La vida de mi pueblo ahogado en la esfera Tanto tiempo yo sufrí la humillación Que cada año vuelvo en mi selección Tantos años que sufrió mi corazón Algún día yo quería ser campeón Pero el tiempo fue la vida La esperanza de tu vida Cinco goles, una tarde, se pierde Y por años festejamos paciente Vamos, 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 tricolor Vamos, 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 tricolor Vamos, 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 tricolor Vamos, 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 tricolor Vamos, vamos, tricolor Venga, 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 v Y cómo me duele la vida porque ya no estás Contigo donde ha vivido esta soledad Conocerte fue mi maldición esa tarde del 96 Tu mirada hoy no me trajo y mis huesos quebraron por ti Pero tu lengua se volvió un novental Me da el frío para nunca quedar mal Te enamoraste de mi caro de las bocas Conocerte fue mi maldición esa tarde del 96 Tu mirada hoy no me trajo y mis huesos quebraron por ti Y qué sé yo de la vida sin toda la nena Regaré que has aprendido a cantar maderados A escuchar banderas y canse los reyes Con nostalgia recuerdo aquel día Y me propongo primero con él Y ya me pierdo los monstruos que hiciste Encontrarme los amos, no te olvidé Dígese yo de la vida Señora te la regalé Y hasta venir a cantar ballenatos A escuchar bancheras, pintarse los rey Pero yo sé que algún día Que la verdad me va a cantar Será muy tarde estar en el fútbol Con mis amigos ya no me encontraré Y ya me pierdo los monstruos que hiciste 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 Y ya me pierdo el corazón Como el rey de mi corazón Repetido de la calle, muerto de la calle En el rey de la bunda, de toda la sociedad No entiendo qué pasó, no entiendo porque me mató No sé qué te hice, simplemente me mató Una punta al corazón 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 Se encontra a su alegría, no meu destraer Deixei o que todo te está caer Con el rey de mi corazón Toda esta desilusión No puedo dejarte Deixei o que todo te está caer Con el rey de mi corazón Dentro de vos Dentro de vos Deixei o que todo te está caer Deixei o que todo te está caer Con el rey de mi corazón Deixei o que todo te está caer ¡Cantamos Patrionos! Oh, cuando nos conocimos esa primera vez Cuando nos acostamos bien atrás o después Tus bebés compañeros y tu aliento me recuerdo por siempre ¡Por siempre! El padre que me pide a zapar a empezar Una vida distinta solo aquí mi mamá Se ha trazado un bebidón con mis amigos La quiero para siempre Cosas que no se borrarán de mi mente No se borrarán Quiero que lo nuestro termine por siempre ¡Por siempre! ¡Por siempre! Momentos que se quedarán ¡Por siempre! ¡Por siempre! Momentos que quedan por siempre ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Cuándo decidí no regalarle mi vida A una empresa aburrida La llamada y a mi oficina ¡Ahora me la paso escribiendo y cantando Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! Los peces quedarán por siempre, por siempre, con ellos que quedan por siempre. En vidas de violencia y desempleo, el barrio desangraba del dolor. Tus amigos de la esquina te buscaban y ofrecían muchas drogas. Mucho alcohol, pero vos estabas lleno de ilusión, un gran sueño lejos de la delincuencia. Jugando en tu volverón, chiquitín, volverán a acabar en tu familia la pobreza. El destino que reino conmigo cualquiera, el equipo de falla, el equipo de primera, morada, está bajando tu nombre, y al otro día tu voto salió, en las noticias y en la prensa. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Y ahora sos, oh, fútbol del fuego, jugando fútbol, noticia, alegría, y el barrio celebra abrazado. Comienza un nuevo día con la ilusión incomprendida Que me juzguen, que me piden desde abajo hasta arriba Soporto las horas laborales Y una semana más de un jefe insoportable Pero llega el momento especial Y el desahogo de pasión ¿Cómo explicarle lo que tengo en la cabeza? Mi mano, una bandera, en la otra una cerveza Cuando la pasión se vuelve canción Cuando los colores se vuelven en mi corazón Cuando la pasión se vuelve canción Cuando los colores se vuelven en mi corazón 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 Dame una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Dame, 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 dame una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Dame, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!